Hola Aquí las dos camionetas con las que nos vamos a mover Es una camioneta que a mi me parece mucho como un frente de Chevrolet pero una estructura de Ford Es una combinación, lo que más me agrada es que es una caja larga, siempre me han gustado las camionetas que tienen caja larga Y atrás tenemos un modelo más reciente, este es un modelo ya de la época Es un modelo de fácilmente 3, 4, 5 años a lo máximo Es un modelo que luce bastante bien y lo tenemos en 4 puertas Y bueno, estas son las dos camionetas que vamos a tener disponibles para movernos en la granja Pero ahora vamos a ver la tractoriza Tenemos todos los tractores, hemos comprado todos los tractores para mostrárselos Claramente les voy a decir que es para mostrárselos, para que ustedes vengan Vean el equipamiento con el que vamos a contar en la cuestión de los tractores Y pues aquí con esto se den una idea de la cantidad de tractores que vamos a tener Y pues vamos a bajarnos de este tractor, es un tractor pequeño, esta marca se llama Hurleyman Se llama Hurleyman y vamos para acá y vamos a empezar con esto Esta es una marca que nada más tiene dos tractores Un tractor pequeño con el que iniciamos en Farming Simulator 2015 Y también tenemos este tractor que ya es un tractor mediano Es un tractor que ya puedes meterlo en otras actividades Y tal parecer que su color es un color verde Un color verde un poco más opaco Es el color característico de esta marca Ahora vámonos con un representante muy grande Que está en Farming Simulator 17 Que es New Holland, característico el color azul en estos tractores Y pues vamos a tener desde estos tractores pequeños Aquí lo compré doble, ¿verdad? A ver, vamos a checar aquí Este es el T-500 y este es el T-500 Sí, lo compré doble Estos dos son los mismos pero pues ya vemos también que tenemos una gran cantidad de tractores Y lo que más me gustó es que han metido algunos tractores de época Algunos tractores que no son completamente nuevos Pero ya tienen algún tiempo en el mercado Sus líneas más cuadradas los delatan Porque tal parecer que es una tendencia a hacer unos cortes más curvos A hacer unos trastos más curvos en toda la estructura de los tractores Y pues aquí los medianos, los que ya están más grandes Y el super gigante Es un tractor gigante Este es el New Holland T9 480 Este tiene pura potencia, pura tracción con estas enormes llantas Y después pasamos con tres tractores que son los alemanes Estos alemanes que se llaman Deutzfahr Es una marca alemana y también me agrada esto Este tractor también es de época Es un tractor que ya tiene sus años en el mercado Y a pesar del tiempo que tenga, tiene caseta Esta es una cuestión que me sorprende Que tengan caseta Porque aquí en México La mayoría de los tractores que yo conocí Y la verdad no traían caseta O sea, son tractores que nada más tenían aquí una especie de ¿Qué será? Como un pequeño techo para el sol Y tan, tan O sea, yo no llegué a ver versiones así Que tuvieran completamente la cabina aislada Después se vino ya una revolución tecnológica en ese aspecto Y sí ya podemos ver en la actualidad Que pues ya los tractores han evolucionado demasiado Tenemos uno chico, uno mediano y uno grande Para las actividades del campo Y después tenemos una marca Que quizá es un poco raro en estas actividades del campo Que se llama Esta marca se llama, se llama JCB Muy clásico con una excavadora Es la imagen clásica que se nos viene Pero pues aquí ya los tenemos Y este tractor que es un poco diferente Es un tractor que La cabina está plantada en la parte media del tractor Es algo un poco diferente del diseño Las cabinas también están un poco más anchas Sí están más anchas, ¿verdad? Sí, vean Las cabinas de los otros tractores Y estos tractores vienen como a ser un poco más anchos En la parte de la cabina Un poco más cómodos también para la conducción Quiero imaginarme, no los he manejado Y después tenemos los rojos Estos rojos son los Masi Ferguson Una marca que ya viene también en el juego Y me gusta desde el más pequeño Masi Ferguson Masi Ferguson mediano Y también nos vamos a quedar en un tamaño mediano Con estos Masi Ferguson que son rojos Me agrada esta marca Yo aprendí a manejar en uno de estos Y vamos a ver los pesos pesados Que son esta marca que se llama Challenger Es una marca amarilla Esta marca, si no mal recuerdo La creó Caterpillar Aunque después la vendió Después se desprendió de esta marca Para enfocarse en otro tipo de negocios Vaya Ahora estos pertenecen a otro grupo También muy muy fuerte Y pues aquí tenemos los pesos pesados Que se caracterizan sobre todo De tener orugas Son tractores que están propulsados Con este tipo de tracción de orugas Muy buenos Que me agradan Y aquí tenemos esta versión especial Esta versión no la dieron A los que lo compramos con anticipación Bueno yo lo compré como con dos horas de anticipación Que bueno que me lo dieron Y tenemos el peso pesado Este es el tractor más potente Yo pienso que va a ser uno de los más potentes Es un tractor muy muy grande Demasiado grande Muy grande Y pues hemos terminado con esta parte Vamos a hacer el recorrido Porque aquí ya empiezan los camiones Ya lo vieron Y vamos hacia el inicio Porque hace falta todavía la otra parte Y aquí tenemos un recuento rápido Tres Masi Ferguson Dos amarillos Dos de los alemanes Estos azules New Holland Hasta llegar hasta los más pequeños Y con dos verdes de estos pequeños De la marca rara Que se llaman Hurleyman Ok Ya hemos pasado lista de estos Ahora vamos a ver Por aquí pasa siempre una chica que me saluda Déjenme ver si no viene No, no viene de este lado Y de este lado Si, si viene No, pero esta no saluda a veces No, ya no Ahora vamos a ver si nos saluda Espérenme Hello Ya ven si saluda Que bueno que nos ha saludado Y ahora vamos a ver los tractores del otro lado Las dos camionetas que lucen impresionantes Y vamos a ver los dos tractores Aquí tenemos nada más un tractor de esta marca Que se llama Lindner Lindner Es una marca pequeña Tiene un color rojo Muchas marcas tienen su color rojo Como base Aquí tenemos otra marca Que se llama Setor Este fabricante de tractores También tiene un tractor pequeño Un tractor mediano Y un tractor Más bien se queda en tractores medianos Son tractores pequeños Estos dos Y un tractor mediano Quizá para algunas actividades Para darle de alimento a las vacas Puede ser Puede ser para eso que nos sirva Después tenemos este Fendt Es una marca Que también cuenta con un color característico En verde Tiene un pequeño Un mediano Y uno un poco más grande Y después una marca Que es muy famosa Quizá por sus autos deportivos Que es la Lamborghini Únicamente tenemos un tractor de Lamborghini ¿Por qué diablos? Yo quería encontrar un poco más Por lo menos dos Pero no Únicamente tenemos uno Y vamos a ver La siguiente marca Que se llama Same También tenemos uno solo de Same Tenemos estas dos marcas Que se quedan nada más Con un solo representante Y ahora contamos con una marca Que a mí me extrañó mucho Porque es muy diferente En la cuestión de sus colores Tiene un color azul Para este tractor Es la marca Valtra Tiene un azul Pero después cambiamos Y tenemos un blanco Un blanco que también es Valtra Después nos acoplamos Un poquito más hacia la izquierda Y tenemos otro tractor Valtra Y creo este fue el que nos dieron Por también la compra anticipada Este es en camuflaje de vaca Está muy chistoso A mí me gustó mucho este Porque tiene este color de las vacas Un color en blanco y negro Con manchas negras Está súper vaya Y aquí tenemos otro más Con el color negro Valtra negro Entonces aquí hay una diferente Utilización de los colores De esta marca Tenemos un azul Un blanco Y también un negro Wow Quisiera entender un poco más Cómo está la composición De los colores Que nos indican Sobre todo si los colores azules Son tractores pequeños Y los colores blancos Son tractores de una potencia mediana Y los tractores negros de Valtra Son los que tienen mucha potencia Quizá el asunto vaya por ahí No lo sé Después tenemos esta marca Que se llama Stair Y de esta marca Nada más tenemos dos tractores Un tractor pequeño Para actividades que no requieran Mucha potencia Y un tractor que ya está Rozando los grandes tamaños Los grandes tamaños Sin irnos a los extremos De esos tractores De orugas grandes O de un tractor Como el que acabamos de ver El Challenger Es un tractor ya grande Con gran potencia también Y ahora tenemos aquí Los Kase Estos Kase Tienen Una gran presencia En el juego Y empezamos con este Kase Característico de otra época Es un tractor ya viejito Y lo que más me agrada Lo que me dio mucho gusto Ver Es este escape Montado en la parte En esta parte Del chasis Vaya En la parte No del chasis Sino en la parte Donde tenemos la máquina Y hacia arriba el escape Esto era muy característico De los tractores de esa época De que montaban el escape En esta posición Tenemos el Kase clásico Con unas líneas Muy muy rectas Y después tenemos Estos Kase Ya más recientes Tamaño mediano Y conforme vamos avanzando Hacia la izquierda Vemos más potencia Un Kase ya más grande Otro Kase grande Y el Kase enorme Este Kase Que ya se encuentra Con unas dimensiones Muy muy grandes La verdad ya Este Kase Si que Vaya Es un tractor grande En pocas palabras No hay que decir otra cosa Es un tractor grande Es el ¿Cómo se llama este? Cuadrat Cuatrac Es un tractor Hay un comercial Muy chistoso De este tractor Que me gusta demasiado Por ahí si lo puede poner Alguien No estaría de más Y ahora vamos con ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? A ver ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos a ir ahora? ¿Podemos ir? Pues si miren Ya me estoy tropezando Con el equipo forestal Pues podemos ir Con el equipo forestal ¿Por qué no? Y ahora tenemos aquí El equipo forestal Tenemos tres vehículos Este es un vehículo Más pequeño Para cortar los árboles Y tenemos esta parte Que no sé cómo llamarle Este tipo de cabezal Que es el que se encarga De hacer toda la magia Del trabajo Y acá tenemos el escorpión Este ya es clásico Lo tuvimos también En la entrega pasada Y tenemos este cabezal Que es el que Está de una manera Muy sofisticada Siempre me ha impresionado La manera en cómo Trabaja este tipo de cabezal En el Farming Simulator 2015 No nos dimos la oportunidad De entrar de lleno A las actividades forestales Yo pienso que en este 1.7 Si lo vamos a hacer Y acá tenemos un transportador Un transportador también Que nos va a servir Para transportar los troncos En esta parte trasera Tiene cuatro ejes Y su conducción En la cuestión de la dirección Es de que se quiebran Aquí en la parte media Se quiebran de una manera Muy extraña Pero vaya Son funcionales Para lo que se les requiere Y ahora vamos para acá Con estos que son ¿Cómo le llaman a estas cosas? Telescópicas Manipuladoras Telescópicas Le llaman a estas cosas Tenemos tres Tres marcas diferentes Una JCB También vamos a tener Una Manitou Y la siguiente Es una ¿Cómo se llama esta marca? Liber Tiene una marca Liber Esta es una marca Muy característica Pero en grúas Y todas esas cosas Y por acá tenemos Una para preparar Los alimentos De las vacas Para preparar Los alimentos De los animales Y aquí es donde Donde tomamos El encilaje Y lo vamos a depositar De este lado O podemos llegar Con un tractor De los pequeños Y arrojar una paca Aquí a la parte Que se encuentra En la parte superior En esta pequeña Tolva Y ahora Vamos de este lado Que tenemos Por acá Tenemos los cargadores Esos cargadores Pequeños Los dos son De la marca JCB Miren Los dos son De JCB Pero a diferencia Es que uno Tiene orugas Y el otro Tiene ruedas Uno está Completamente preparado Para terrenos difíciles Y el otro no El otro tiene ruedas Normales Para lo que se venga Vamos a utilizarlo Seguramente Y ahora tenemos Estas cosechadoras De forraje Son como máquinas De trillar Pero más pequeñas Y tenemos Tres marcas La primera Es una Chrome Y después tenemos Una New Holland Y después tenemos Una Roselmash Roselmash Ok Tenemos estas tres marcas Yo pienso que Son suficientes Para las actividades Que vayamos a desarrollar En la cuestión De los forrajes New Holland Con su color característico En las máquinas De trillar Amarillo Y ahora vamos a pasar A esta tecnología Que a mi me impresiona Estas son cosechadoras De remolacha Son máquinas Que lucen Bastante grandes Porque lo son Esta cuenta Con dos ejes Pero la siguiente Que les voy a presentar Esta es una máquina Demasiado grande Esta es una máquina Olmer Y tiene Cuatro Tiene tres ejes Vaya Pero los ejes De atrás Son de dirección Miren Vamos a subirnos A esta máquina Únicamente les voy a mostrar Lo que son Cómo da vuelta Esto Vean Verlas trabajar Estas máquinas Va a ser Una Pero una Gran experiencia Vamos a ver Cómo se comportan Ya en el terreno Las vamos a manejar Y estas dos máquinas Son para La remolacha Y ahora Para lo que son Las patatas O las papas Pues tenemos Esta máquina Que también Ya la habíamos tenido En lo que es Farming Simulator 2015 Es una máquina También muy larga Muy larga Y sobre todo Son caras Estas máquinas Son caras No sé por qué Son tan caras Bueno es que Es mucha tecnología Y después Nos vamos con las máquinas De trillar O cosechadoras Y contamos Con la participación De esta marca Que se llama Masi Ferguson Y tenemos Dos máquinas De trillar Y son de ¿Qué series Son estas? Son de la serie 9380 Y la otra Es 7347S Wow Estos son como Los iPhones ¿O qué onda? Si verdad Aquí tenemos Las dos Masi Ferguson Después tenemos Otras dos Pero este es Otro fabricante Este es el fabricante Que se llama Rossell Mash Y también Son de diferentes series Esta es la Torum 760 Y la siguiente Esta es una Máquina más potente No es menos potente Que la otra Es la 595 Plus Acros Son dos máquinas De trillar Y vamos Con la siguiente La siguiente Son tres Son tres O son dos Son tres de case Empezamos con este modelo Que es más antiguo Incluso iniciamos el juego Con este modelo Esta es de la serie ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver Vamos a ver Es 1660 Es una Trilladora Con Con unos diseños Un poco más Antiguos Es una diseña Es una trilladora Que ya tiene Algunos años En el mercado Y después Contamos aquí al lado Con la otra Que se llama ¿Cómo se llama esta? Es una case Pero ¿De qué serie es? Aquí lo tenemos al frente 7130 Y la siguiente Es la 9230 Esta es la más reciente Es la La que cuenta Con una tecnología Más reciente Vaya Es de construcción Más pero más cercana A la época Que estamos viviendo Y ahora vamos Para acá O no Pues bueno Es que las dos Son construidas Recientemente Sin embargo Una vez más potente Que otra Eso es lo que Les quise decir Y vamos aquí Con esta marca Amarilla Que es la New Holland En las trilladoras Siempre están En amarillo ¿Verdad? Bueno Utiliza más ese color Aunque he visto Algunas azules Pero utiliza más El color amarillo New Holland Y tenemos estos dos modelos Uno es Vamos a checar ¿Cuál es? Este es el TC Ah No alcanzo a pasar ¿Verdad? A ver Vamos a ver Si pasamos ¿Cómo de que no? Pasamos Pasamos Este es el TC590 Y la otra Es la Ah carajo No Alcanzamos a ver Ah no CR1090 Esta es más potente Que Es más potente Uy 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 No Esta es la CR1090 Es más potente Que CR7 Yo creo que sí Y por aquí tenemos La TC590 Máquinas muy potentes Máquinas trilladoras Y vamos Con la última Esta es una pequeña Que se llama Zampo Rosemble Si seguramente No se pronuncia así Zampo Me crea mucha intriga La letra Zampo ¿De dónde es esta? ¿Es italiana? ¿Es brasileña? ¿Qué onda? ¿De dónde es esta marca? Y acá dice Com Comía Comía Zampo ¿Esta qué onda? ¿Es brasileña? ¿O es italiana? ¿O no la estoy atinando? No sé De dónde sea esta Pero vamos a ver Las máquinas Que les acabo de presentar Venga Vámonos para este lado Y únicamente Nos hace falta Presentar los camiones Y aquí tenemos Los bloques De las Masi Ferguson Las otras Ah no Las Masi Ferguson Están hasta acá Después tenemos La cosechadora De patatas O de papas Después las cosechadoras De remolacha Y por último Las cosechadoras De forraje Estas son las de forraje Son máquinas más pequeñas Hasta la entrada Aquí para lo que es La maquinaria interna Es más pequeño Y vamos a ver Lo que son Los camiones Únicamente tenemos Cuatro camiones Tenemos el MAN Este ya es clásico Ya lo tuvimos En el 2015 Ahora lo tenemos En el 1.7 También tenemos el TATRA Y tenemos dos camiones Americanos Estos dos camiones Americanos O al menos Se parecen mucho Este me recuerda Como si fuese Un Kenworth Esto parece ser Un Kenworth Y este parece ser Un Freiliner Classic Podría ser Un Freiliner Classic Pero con los faros De un Peterby Podría ser Vaya A ver ustedes Que parecido Le encuentran A este camión Parece que es Un Freiliner Classic Padre Y pareciera ser Claro que si Y pues amigos Hemos terminado De mostrarles Lo que son Las maquinarias Que vienen En Farming Simulator 1.7 Con todos Estos Artefactos Que son Ya Tractores Que son Camiones Que son Cosechadoras Que son Cargadoras Que son Equipo Forestal Con todo esto Vamos a meternos De lleno A lo que es Farming Simulator 1.7 Y pues bueno amigos Esto fue todo Espero y les haya gustado Adiós Gracias